Bien, vamos con dos noticias de Leo Messi en este corto vídeo y vamos a empezar por el último episodio del futuro de Leo Messi. Recordaréis todos que en estos últimos días se ha hablado mucho del posible fichaje de Messi por el Al-Hilal, uno de los equipos más importantes de la Liga Saudí. Después de esto, Jorge Messi, padre y representante del jugador, quiso negar cualquier preacuerdo que fue comentado por algunos medios de comunicación. Después de todo esto, ha llegado ahora una noticia importante también sobre el interés de uno de los equipos que está más implicado en el posible fichaje del jugador. Hablamos, cómo no, del FC Barcelona y es que uno de los medios de comunicación más prestigiosos de Francia, estamos hablando del diario L'Equipe, afirma que el Barcelona no se va a rendir ante la estratosférica posible oferta del Al-Hilal a Leo Messi y le va a ofrecer una suculenta oferta, eso sí, muy alejada de las que llegan desde Arabia. En concreto, el FC Barcelona estaría dispuesto a ofrecerle al argentino 23 millones de euros por temporada. Eso sí, simplemente con esta oferta, el Barcelona no se podrá hacer con los servicios de Messi, ya que tendrá que cuadrar sus arcas por el fair play financiero de la liga y dar salida a jugadores como Franquesie, Jordi Alba, Ansu Fati o incluso se habla del brasileño Rafinha. Pero a pesar de esta información del diario L'Equipe, tenemos que recordar que Jorge Messi, padre representante del jugador, afirmó ayer en un comunicado que hasta final de temporada, o sea, después del último partido del PSG en esta temporada, Messi no va a tomar ninguna decisión al respecto. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de Lionel Scaloni sobre Leo Messi en el foro de entrenadores posterior al Mundial de Qatar. Ojo a lo que ha comentado el entrenador argentino, dice, creo que es importante darse cuenta de lo que necesita un jugador como él. Refiriéndose a Leo Messi, en los primeros meses con la selección intentamos jugar un poco más rápido y de una forma algo más directa, y nos percatamos de que él no estaba cómodo ni tampoco sus compañeros. Así que creo que uno de nuestros méritos de todos nosotros del plantel en su conjunto fue haber encontrado a esos jugadores que podían permitirle a él desplegar su fútbol. Hoy en día un futbolista de 35 años es como uno de 29 o 30 de antaño. Los jugadores se cuidan mucho más y pasan las 24 horas del día pensando en el fútbol. Creo que un jugador de esa edad en el fútbol actual es capaz de jugar a un nivel alto, incluso 7 partidos seguidos, y muchos lo han demostrado. También habló de otro factor importante en lo que fue el éxito mundialista de la selección argentina, como son la motivación y el ambiente del vestuario. Al respecto, dijo, el aspecto táctico, la estrategia, es un ingrediente importante, pero que los futbolistas se entreguen por el compañero es vital, así lo comentó Scaloni.